Hola, buenas tardes, bienvenidos a Selfinoticias. Según las últimas cifras de la OMS, en España, uno de cada tres jóvenes sufre exceso de peso. Estas cifras son las más altas de toda Europa y son realmente alarmantes. Para concienciar a los jóvenes sobre los hábitos saludables, el Instituto San Pérez y San Pau ha organizado una jornada repleta de buenos hábitos. Conectamos ahora con nuestro colaborador, Pachi González. Muchas gracias, Irene. Estamos aquí en el Instituto San Pedro y San Pablo, donde los alumnos de Cuarto B han decidido hacer una gran iniciativa para enseñarnos cómo mediterranear. Te paso la conexión, Kiria. Efectivamente, Pachi. Como tú bien has dicho, los alumnos de Cuarto B han organizado un concurso que, como podéis ver detrás mío, consiste en hacerse selfies comiendo fruta en este fotocall. La iniciativa la han llevado a cabo para motivar a los alumnos del Instituto a comer más fruta y a tener unos hábitos más saludables. Bueno, Kiria, aquí en el fondo podemos ver un entreno de los chicos de Acrosport en San Pedro y San Pau, ya que aquí la actividad física es muy importante. Y como podéis ver, en el Instituto San Pedro y San Pablo, el deporte está al orden del día. San Pedro y San Pablo, por una dieta saludable. ¡Mediterraneo!